Meditaciones para el tiempo después de Pentecostés, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Abanchini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita, y digamos con humildad. Onipotente Dios, y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad, estás aquí presente en todo lugar. Que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada. Y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma. Y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación, que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Lunes de la semana decimocuarta después de Pentecostés Parábola del sembrador y de lo que sembraba Punto primero Salió el que siembra El sembrador es Dios, que salió comunicándose por su bondad a las criaturas, produciéndolas por su poder, gobernándolas por su providencia. Admira y ama su bondad, sujétate a su poder, sométete a su próbido cuidado. Jesucristo es sembrador, que salió del Padre y vino al mundo hecho hombre, solo por puro amor nuestro. Reconóce tal amor y retórnale. Lo es también cualquier varón apostólico que sale a procurar la salud de su prójimo. Este necesita de celo y de sólida virtud, no sea que buscando la salud ajena pierda la propia. Advierte cuán necesario te es adquirir en tu vocación virtudes sólidas. Mira las que te faltan. Punto segundo A sembrar su simiente Las semillas son Las criaturas El mundo es la tierra en que se siembran En esta tú has sido puesto también Acuérdate de tu Criador y tu Gobernador La sangre Los méritos de Cristo y las gracias que de aquí proceden La tierra es el alma Así estéril como fecunda Porque ninguna hay A quien no se den Admirable es la bondad de Dios Miserable la esterilidad de tantas almas Es la doctrina evangélica Las internas inspiraciones El campo es el entendimiento igualmente estéril también Que fuera del conocimiento nada más dirige Pero fecundo en cuanto inclina la voluntad Cuánto cuidado se debe tener en cultivar el entendimiento Fecundándole de principios sobrenaturales Cuán de admirar son las divinas inspiraciones Punto tercero Al sembrar una cayó en el camino De tres modos es la tierra estéril Una es por ser camino por donde van todos Tal es el alma derramada en las criaturas Nada recogida en sí Abierta a todo género de pensamientos de mundo Que como pasajeros Pisan las buenas inspiraciones De donde proviene Que no se haya en el trato con Dios gusto alguno Una hora de oración se hace un año Cuyo fin apenas Aguardas para volver a tus diversiones Oh alma miserable Por quien Menos Dios todos pasan Cerca pues tu camino Con la hora ordinaria de oración O también con más frecuente recogimiento A viva Renovando entre día Los propósitos de la mañana Oración para finalizar el ejercicio de la meditación Os doy gracias Dios mío Por los buenos pensamientos Afectos y propósitos Que me habéis inspirado en este rato de oración Todo os lo ofrezco a vuestra mayor gloria y honra Y os pido gracia eficaz para ponerlos por obra Oh Padre eterno Por Jesús Por María Por José Y Teresa de Jesús Dadme gracia ahora y siempre Para cumplir en todas las cosas Vuestra santísima voluntad Amén Pater nostre quies in celis San deficietur nomendum Advenia regiuntum Fiat voluntas tua Sicut in celo et in terra Panem nostrum quotidianum Danovis sodie Edimite novis debita nostra Sicut enos Dimitimos debitoribus nostris Enenos inducas Indentacionem Se libera nosa malo Amén Ave María Gracia plena Dominus tecum Venedicta tui mulieribus Et benedictus frutos ventris Tui, Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Gloria a Patria Filio, Espíritu y Santo Sicut erat in principio Et nunc et semper Et in sécula Seculorum Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso Patriarca San José Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogaz por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogaz por nosotros Querido hermano Si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida Amén 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 Amén